UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial. Consultorio Metodológico. Pasos de la Investigación Científica. Paso 6. Establecimiento de los Objetivos de la Investigación. En este paso, se deben definir los objetivos específicos que guiarán la investigación y permitirán responder la pregunta de investigación de manera detallada y precisa. Los objetivos deben ser alcanzables y orientados a la solución del problema identificado. Ejemplo. Tema. Implementación de institucionalización de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en la educación superior. Delimitación. El estudio se centrará en la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en universidades públicas de Paraguay durante los últimos 5 años. Pregunta de Investigación. ¿Cuáles son las barreras y facilitadores para la implementación efectiva de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en universidades públicas de Paraguay durante los últimos 5 años? Objetivos de Investigación. Identificar las principales barreras para la implementación efectiva de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en universidades públicas de Paraguay. Identificar los factores que facilitan la implementación efectiva de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en universidades públicas de Paraguay. Proponer recomendaciones para mejorar la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en universidades públicas de Paraguay en universidades públicas de Paraguay. Somos una red de personas pensando en vos. Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial.